Apocalipsis Malgras Apocalipsis Malgras Apocalipsis Malgras Hey weas a todos guapisimos que Vegetta 700, 700, 700 en un vídeo de Apocalipsis Minecraft y en esta ocasión volvemos a una nueva deprava con... Willy! Madre mía, vuelven los viejos tiempos y esta vez más apocalíptico que nunca porque para quien no lo sepa, por cierto cada día subiremos un episodio de mi canal al siguiente día, episodio de mi canal de Willy y así sucesivamente hasta que acabe la serie que de final de vosotros y de todo el apoyo que le deis, no? Efectivamente Vegetta, que tengo que preparar un buen dato que ya ha salido sangre, está bien Estoy bien hijo mio, pero me haces tonto Bueno, en caso, en este pack de mods, tendremos cada día que sobrevivir y será cada vez más complicado porque digamos que si llegamos a la noche número 100 o al día número 100, habrá enemigos gigantes, un montón de cosas así que Willy, tenemos que empezar a equiparnos los zombies destruyen todo tenemos pues todas estas estructuras que se generan en el mapa así que deprisa, a equiparnos, a conseguir a abrir la puerta, a conseguir lo básico y fíjate que aquí tenemos los cofrecitos esto por cierto, en este pack de mods digamos que directamente empiezas con estas armas, no Willy? Efectivamente, aquí esto es Apocalipsis Minecraft, pero hemos querido hacerlo más Apocalipsis Esto no es Hello Kitty Bueno Willy, pero tenéis ya una estructura y esto es muy sencillo Depárate para la noche Vegetta porque vamos a necesitar pocas tiritas veo aquí, pocos hiesos pocas tiritas que uno que nos podemos partir las piernas que podemos, bueno de todo creo que tenemos que comer comidas diferentes porque no vale comer con la misma siempre con un montón de movidas y de hecho, si te fijas de momento no tenemos ni prácticamente zona para plantar árboles ni nada es decir, una zona de césped pero esto se irá propagando, imaginamos, no? Propagando o creo que se propaga también la enfermedad porque en cuanto que llegue la primera noche me das, me das y nos pueden también, como se dice esto? infectar los zombies y tenemos cosas para curarlos supuestamente, donde estas? coge madera, coge estoy coge madera, hay gente que quiera la mina vale, 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 vale vamos, abro, claro que nos tomamos que ocupar lo antes posible yo estoy en una casa, aquí en una casa a voltear, no sé por qué escucha que estoy en una casa es decir, pues contigo tenemos que rápidamente conseguir una mesa de crafteo bueno, un pico, una espada porque como tengamos que confiar en la historia puede ser un día efectivamente otra cosa super curiosa es que incluso nos pueden escuchar por los sonidos tenemos que ser sigilosos en la noche es verdad, no podemos partir bloques hay tienden sigilo arriba a la izquierda estará gente viendo nuestro cuerpo nuestro estado de salud y eso se nos pueden romper piernas se nos pueden romper brazos, todo esto huele como los viejos tiempos apocalipsis y maldras pero más apocalíptico jeje, que me gusta vale, eh, pide todo esto por cierto, que temporada es esta? la número 6 hicimos 120 o 130 episodios de temporada 5 no sé si vamos a ser capaces de superarlo pero... se perderá a la gente mucho más complicada vale, bueno, y tenemos mesita de crafteo y demás aquí, 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 aquí en eso, a la compañero vale, pues deprisa picando piedra para conseguir piedra increíble vale, tenemos que bajar a la mina lo antes posible escucha, que aunque tengamos esa estructura la gente no sabe que esto durará con mucho dos noches como muchísimo vale ah, por cierto, los zombies para quien no lo sepa no, eh, desaparecen por el día es verdad es que si no, ¿qué es esto? eh... hello kitty hello kitty hello kitty hello kitty lo dije vale, estoy picando ya me tengo un pico de piedra ah, vale, perfecto es que entro en esta casita que había un montón es que aquí tenemos libros, eh, Willy podemos hacer una mesa de encantamiento ¿quién será el primero en morir? oh lo veremos en un minuto hagan sus apuestas hagan sus apuestas hagan sus apuestas vale, pues escucha bajamos a la mina ya oh vegeta, creo escucha, escucha, tengo una idea, Willy seamos súper inteligentes, ¿vale? escucha, creo que como tengo ahora eh, Willy me tengo que poner una ventana en el pie izquierdo puede ser claro, es que te he pegado un puñedazo y me vas a saltar desde muy alto ¿qué es saltar desde muy alto? me he lesionado el mismo claro, ponte una venda pie derecha y te la pones en el pie de verdad gastando vendas ya, me la he puesto ahora se me ha curado vale, Willy, entonces, escucha voy a bajar por aquí no, no baje, no baje vamos a hacer una espada vamos a no hacer el boku una espada de opistora, machete madura vale, pues me voy a hacer yo las dos a dos manos, voy ahí vale, ahí estamos escucha, estoy haciendo una especie de bunker dentro de nuestra casa tú imagínate que por la noche no podemos sobrevivir en esta casa si hacemos un bunker sobreviviríamos aquí piensa, piensa Willy, usa el boku por lo visto somos un estado leyendo más privados a las profundidades que lo que hay arriba eh, ya Willy pero piensa que necesitamos para quien no lo sepa la munición se craftea con salt en fin si venimos aquí bueno, con pólvora, perdón un mapa, hay un mapa, hay un mapa hay un mapa, hay un mapa aquí una de cosas que podemos hacer la de armas que hay pero que pasa que estas armas precisan de munición entonces esa munición que se puede también personalizar para la munición por ejemplo esto se necesita pólvora y hemos visto que para hacer pólvora se puede hacer con un material que se llama salt y así no tenemos que usar o matar mira, un mapa, un mapa, un mapa vale, entonces vale, entonces bajado por el nazón madre mía, Willy, hijo que guaciencia escucha sabéis que si empezamos la serie ahora igual para navidades estamos aquí y tenemos que hacer especial navidad me das me das si yo no hay a un terreno en tu boca me das ah, que espérate que no hay entorcha no hay entorcha ya, a ver si ya está ah, que se ha apagado la entorcha se ha apagado la entorcha se ha apagado la entorcha que hago con la entorcha apagada eh, entende ostras, pues ¿es un mechero? no, no tengo un mechero genial pues, ostras el chico más se entiende con clic derecho, eh colócalá, colócalá no, son realistas con la entorcha realista uuuh, acabo de encontrar salt ya está vale 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 nos sirve para hacer pólvora pero necesitamos carbón pues tienes que seguir picando eh, voy a coger y otra entorcha, vale no, pero que no que nos quedamos sin atorcha a cubo ya vegeta, coge ah, no, no yo estoy creando una espada para luchar en la noche tengo aquí dos espadas vegeta, nada es la, es la a lo suyo se ha hecho de noche se ha hecho de noche voy a ver que ha pasado bueno vamos a ver como morimos vamos a ver como morimos no, no, no de momento escucha, es todo apocalíptico ni nada ¿me vienes? por cierto la soy yo ¿gracias? mira aquí coge esta escucha 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 muchas gracias que es fácil la verdad que es esto Hello Minecraft vale pues seguimos aprovechando el tiempo pero de momento no se genera nada eh yo iría a luchar a las casas fíjate lo que te digo si, yo me he perdido la hay antorchas Dime ¿Hay antorchas? Ah, pues ahora miramos, no me he fijado la verdad Bueno, es que entonces a que has entrado, a acotillar? Puede ser que sí, no, no me entiendo nada Vale, eh, aquí hay antorchas, antorchas Ah, bueno, increíble, la rompe Llego en los cofres, mira aquí hay bloques ¿Qué es eso? Mira para las ratas como tú, aquí arriba Vale, escucha Willy, lo que necesitamos es colocar el fuego, igual se puede encender el fuego Marjita, eh, lootea aquí arriba mejor Eh, Willy, no se genera enemigos, hijo Sí, ya verás, ya verás, no se genera enemigos, ya verás No, 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 es que se tendría que haber regenerado ya, tínicamente Vegetta, tranquilo Es que me parece súper... Tranquilo Súper extraño, es decir, si esto es un mundo apocalíptico tendría que haber... Vegetta, ¿puedo venir a lootear? Sí, hijo, voy para allá Vale, estoy yendo, necesitamos también más plantas, Willy, más plantas ¿Más plantas de qué? Para ver si encontramos algún cofre con árboles, porque los árboles dan oxigen Vale, mira, aquí vendas ¿Qué es esto? Iron Quarter está Vale, me la roba ¿Qué es eso? Pero estás estúpido Para, 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 o tiro la cabeza, papá de la cabeza Claro, zombie también, bobo Ah, y si me das en la cabeza me vas quitando vida progresiva, ¿lo has visto? Uno, uno Ah, me he curado, increíble, Vegetta, dos y pu... A ver un poco, muchacho Eh, Willy, ya veo zombies, ya veo zombies La primera noche pensaba que iba a ser particularmente difícil, la verdad Hombre, eso son diez noches, cada noche es más peligrosa Yo diría, eh, los que están viendo, bastante estos zombies Vale, vale, pilla, pilla todo esto, Willy, pilla todo esto Y digamos, es decir, todo lo que nos valga ahora mismo, vale, vale, los estoy viendo Vale, yo estoy estudiando porque, eh, estas noches son muy fáciles estas noches Vale, las primeras noches son súper sencillas, claro, la gente que piense que cuanto más avanceremos, más difíciles Avanceremos, avanceremos Vale, eh, escucha, me voy para casa A ver si se puede dormir, hay ovejas, es que igual no aparecen ovejas, eh Eh, mira, voy a disparar, a ver, que viene el primero No, no Chupa a Willy con los cepillos Ah, mira, mira, y el otro viene más de prichas, es que si escucha el tiro Ya, sí, buenísimo, me voy a apuntar la cabeza Mira, 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 mira ¡Desatraemos, Willy! ¡Desatraemos! ¡Ja, ja, ja! Me he caído a la munición Escucha, creo que dejan, eh, dejan pólvora, dejan pólvora ellos ¿Ah, sí? Sí, 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 mucho más centro Mira, mira, aquí están Ah, pues igual te dejan pólvora Tranquilo, ya está lo que está para ayudarte ¡Ja, ja! Sí, dejan pólvora, eh Sí, sí, por eso Vale, sigo pensando que no sé muy bien cómo funciona lo de las antorchas Tenemos que mirar Eh, muy fácil, vamos a ir a mirar más casas y ahí notaremos más luz, es decir Yo creo que hay que aprovechar esto, cuanto más fácil que es al principio Sí Hay que ir como locos a hacer todo el otro A equiparnos y demás Por lo que estoy viendo, la pistola se va estropeando, eh ¡Postazo! Escucha, son duros, son duros, son tres golpes Vale, y te suelta una cosa ¿Dónde está yendo? Eso es para hacer vendas, sígueme Para hacer hilos Te sigo ¿Dónde está Guillermo? Hacer Bunker ¿Ves? 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 Estoy yendo a... Estoy yendo a espagazos y no me está yendo mal, eh Ya, 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 porque la primera noche tiene problema Debe ser que de momento no nos están destruyendo Mira, ¿cómo... cómo huyen? ¿Qué es esto? Hello Kitty No nos destruyen nada Oye, que la cabeza se me está curando todavía del golpe que me apagaba antes Oye, es que... Vale, vente, vente, vente Aquí tenemos estructuras detrás Escucha, podríamos hacer de este nuestro poblado Que podríamos hacer como una especie de muralla alrededor Que fuese espectacular Escucha, te veo un poco un pico de... de... de Iron Espera, si lo matamos igual no da el pico de Iron Piensa que dejen esto es su... O sea, es decir, luego los enemigos trepan... O sea, es que no... Sí, sí, que la gente ahora mismo estará diciendo Buah, qué sencillo que es esto con lo que... ¡No, no, no, no! No os preocupéis ¡Tiene TALDA! No, es que me lo empujas, luego... Nada, me tengo las piernas... No pasa nada, siempre las has tenido Vale, escucha Por aquí a la derecha Mejor que la cabeza Voy lento, voy lento ¡Ay, pobrecito del amor, tío! Bueno, si lo recuerden Podríamos llegar a infectar y convertir en zombies Eso es que sigue espectacular Eh, aquí hay una dormida... Si viésemos carbón hay que bajar como locos, eh Willy, acabo de encontrar 12 pólvora y más queso para ti Vale, por aquí vamos Willy, acabo de encontrar lana gris Muchacho, tenemos para dormir Pues hazca más Pues estoy cogiendo la lana... Poquito a poquito Vale, esto es intentar suprimir Es como... me siento como... A lo mejor, eh... The Last of Us ¿Sabes? Esto... es que la gente... La gente se me dice ¿Qué es esto? ¿Hello Kitty? Llame, Joel Escucha ahí esto... ¿Se puede destruir? Yo me lo puedo encontrar aquí Don't let me out Eso es que hay un zombie dentro Hay un mesín, chico Yo me siento... Sí Sí Vale, vale, vale O sea, el 3 de los zombies... Esto es lana... Lo de suelo es lana Vale, sí Todo esto es lana, Willy Vale, que tenga la gente en cuenta que cuando hacemos ruido Ya sea picando, lo que sea Es decir, los zombies lo escuchan Y por eso se acercan desde más distancia Y esto es la primera noche La siguiente será aún más difícil Y la siguiente llegará un momento que Al número 10 puede ser Se empiezan a generar, eh... Miren, miren cómo partan los bloques Se empiezan a generar enemigos gigantes No, rompen bloques Escalan Suben unos encima de Red Tear La primera serie de Apocalipsis Minecraft Eso a este lado va a ser Hello Kitty Sí, 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 sí Lo que vosotros lo estáis viendo aquí y tal Pero esto es simplemente que te dan el margen Para que aguantes... Pensad que esta propuesta, esta serie Según los que han hecho el mod Para que solo aguantes 100 días Bueno, menos El récord es 100 días Va a ser la primera serie en la que no vamos a morir En el primer episodio ¿Qué es esto? ¿Hello Kitty? Bueno, debe ser que sí Porque somos buenísimos A ver, piensa que con los años... ¿Podemos dormir? ¿Cómo? ¿Somos como los huevos? Sí, voy a entrar ahora esto Estoy andando aquí todas las cosas Ya colocaremos cofre, eh Vale, entonces Necesitamos Tú, 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 tú La cama ya la has hecho ¿Has hecho cama? Sí A los dos A ver, si tengo que dormir los dos Ya, pero es que me sabía que tenías dos más de uno Y por otro lado Ahí está vos Por otro lado Ahí, gózalo, eh Luz de sueño La primera noche superadictiva Que fácil que es esto ¿Hello Kitty? Vale, pero lo bueno, fíjate Es que no, no desaparecen, eh No desaparecen Muy bien, gente Entonces no usaré espada Pero esto no uso espada En realidad Eh, no, es que he visto que las armas Tú, 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 tú Ahora se piensa que está bastante seguro Vale Entonces Escucha Ostras Me lía Escucha, escucha, escucha Entrae, entrae Eh, vamos a ver si Venme, Willy ¿Vemos si destruyen? Eh, no, o sea No, es que tal Te veo lento Sí, tengo un pie roto Vale, creo que no sale a cuenta No, no, no Luchar con ellos no sale a cuenta ahora mismo Eh, tenemos que seguir luteando para hacernos más fuertes Me he quemado un pie Una pierna Una pierna Tengo una pierna quemada ¿Qué es eso? Oye, escucha, ha saltado un pez Ha saltado un guardián Un pez guardián de estos ¿Pero guardián? Sí, sí, sí Te he visto de estos Muertos Vale, escucha, céntrate, Willy Eh, vamos Vamos, tenemos que lutear No, no sale a cuenta de esta lucha Vale, tengo un pie roto Tengo un pie roto Venga, ya, joder Vale, vamos a ver si hay difíciles de aquí de color gris Vale, pero eso es mi iglesia Pues vamos a la iglesia Que habrá de todo Habrá pan Sí, y vino Vale, nos acercamos ¿Tú lo oyes los dibujos de Marcelino Panivino? Sí, qué divertido Sí Eh, me he quemado la pierna Le llaman Marcelino Panivino Capricho de... ¿Cómo suena, no? Las pisadas Sí, las pisadas Aquí parece que es como que entras en lugares con eco Eh, Willy, aquí veo otra cosa caída ¿Qué es esto? ¡Es una pineta! ¡Es una pineta! Eh, Vegetta, hay una planta 2 con 2 por 3 Nada, Vegetta Increíble Ven aquí, por favor ¿En la iglesia, dices? En la iglesia, sí Ya me lo habría dejado Eh, veo entrar a la cueva natural Perfecto Qué fácil Se me hagan profesionales Super Y Willy, te sigue el cura Kitty, Minecraft Escúchame, acá me dan un ojo de araña, eh, fermentado ¡Y tengo indestinos! Willy Willy, tengo indestinos ¿Qué le han hecho para ver que hay dentro de los indestinos? ¡Ah! Vegetta, Vegetta Van a por ti, van a por ti Tengo un... ¡Diamante! ¡¡Ores! Willy, están yendo a por ti, ya es algo difícil No lo habéis hecho ¿Y es un diamante? Tres diamantes ahí en el número de a por 3 Y... ¡Escola! ¡Ya estoy aquí, chicos! ¡Muy, bueno! ¡Muy, bueno! ¡Muy, bueno! ¡Muy, bueno! ¡Muy, bueno! ¡Se va! Esto estúpido. Esto estúpido. Pero, 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 ¿qué haces? Me voy a instalar a chicos. ¿Cuál es eso? Me lo vi hace un año. No me acuerdo, pero me lo vi hace un año. Pero en nuestra casa no me ha tan importado. Ya, 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 ya. Cuando entrábamos en su hombre, ya ahí me fui. Los zombies son súper inteligentes y lo que hacen es huir cuando se sienten en peligro. Lo voy a poner en plan... Increíble. Increíble. No se ha dejado. Este ha pasado después. No sé. No sé. Vale. Sí, bueno, porque me ha quedado bien. De los dos, es lo que. Vale. Igual se ha tomado entre ellos. Igual se ha tomado entre ellos. Igual se ha tomado por mi. Es verdad. Pues... ¡Ey, ey! ¡Que se ha acuerdo! ¡No, sin felado! ¿Y aquí? ¡Oh! Ahí le toca. Ahí lo jame. No sé. A ver, eh... Ostras. Hace Nauji a dos. Y daño a aquí a ocho. ¡Oh, uy! ¡Estar, ello! Teníamos que construir y tocar nuestra base. ¿No lo han visto The Walking Dead? Sí. Pues teníamos... Tenemos que hacer huir... como si fuese The Walking Dead, ya que hacemos nuestra base con un montón de bichos alrededor que la gente piense que tenemos un montón de bichos y en los bichos colocamos también ahí como atalayas La vaca, que en el que sube el vídeo Hacia nuestra casa En el que tenemos aquí es para cocinar, que estamos bastante bien equipados, pero no tenemos armadura ¿Y cuánto tenemos que ir a una mina? Vamos a la mina natural Vale, la mina que estaba justo al lado de la iglesia, el señor nos protegerá Escucha, empiezas a tener el problema de la comida, que solo puedo comer cosas que no haya comido ya previamente, ¿sabes lo que te digo? Claro, ¿no quieres para un menú variado? Claro, es verdad que hay que tener... es que no podía haber patrocinado a alguien de dieta ¿Pero aquí la dieta? ¿Qué? ¿La mía, no? Sí, aquí está, aquí está Ah, pensé que era esta Creo que son la misma ¿Baja conmigo? Espera, estoy golpeando a un zombie A ver, te digo que sin la antorcha es bajar a la misma pos ¿Ya ves que no hay carbón o has encontrado? No, no, la verdad que no Te estoy picando por aquí porque digo yo que he llegado a un punto y encontraré algo, ¿no? Igual con un mechero, sin la culpa hay aire, claro No, 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 es que aquí está la comida, en cuanto consigamos un poquito de aire, a ver, doy por hecho que en alguna casa de estas tendrá que haber aire, algún mechero... Escucha, si encontramos farmacias, porque hay farmacias, hay también invernaderos ¿Y invernaderos con comida y cultivos? Claro ¿Qué es esto esto? ¿No he pillado algo? ¿Será la antesita esta? Yo creo que es que hay una mina bastante buena, ¿eh? Si, voy para allá Si, voy para allá Tengo sal Eh, hemos concretado que si se puede hacer TP, ¿eh? Pues nada, pero no ¿Hasta qué punto...? Claro, le he prechado Eh, güey, es que tú estás en una mina muy buena, pero creo que esta puede ser nada, es una propiedad Eh... ¡Vaya, tú! ¡Oh, que leches! Acá de aparecer un zombie Estoy contigo ¿Será aquí? Vale, vale, vale Acá de aparecer, pero estabas ahí picando Claro, es que piensa que cada X tiempo va a aparecer mi mapa Y fíjate que duro el shot En el día uno, ¿sabes? Vale, végala a donde golpeas Eh... ¡Uh! ¡Me ha mordido una pata! Vale, no hay nada de carbón Pero aquí hay sal Sí, pero tengo muchísima sal ya, ¿eh? Vale, esto sirve Pero no hay carbón ni iron Si no sirve de nada si... Si no hay carbón ni iron ¿Ya hay? No, no hay Parece increíble y... Aquí abajo hay otro agujero ¡Peligrosísimo! Vale, Willy, continúa explorando Voy a mirar... No hay nada, subo Voy a mirar alguna casa cercana ¡Tenemos problemas, eh! Vale, lo bueno, ¿sabes qué? Es que como no hemos entrado a nuestra casa Actual ¡Ah, bueno! Aquí han partido un bloque ¡Ha partido un bloque, eh! Vale Fíjate, aquí hay un bloque partido Y no he sido yo Esto significa que... Cuidado Ya cuidado Ya cuidado Vale, lejera, tenemos que ir a más casas ¿Esta de enfrente la has visitado? ¿La has visitado? Eh, no Tenemos que... Bueno, sí, esa era del principio, creo No, no, no Tengo que mirar los dos Vamos a mirarlo todo Y sobre todo Aprovechar estas primeras noches Que son relativamente sencillas Y... Mira, mira Qué cositas guays, eh, creo yo Es que además Una casa de esta Podría ser luego nuestra casa Es en plan Casa moderna Está medio construida Sí, pero... ¿Tú no sabes que Esta caja en la noche 5 Dura un segundo? ¿Se va a comer? Ya, ya ¡Me miro a la cocina! ¡Yo, Willy! ¡Yo tanto todo! A ver... Microondas No, pero que utilidad Por ejemplo Aquí hay agua Sí, sí, sí Pero ahora lo que nos importa ¡Willy! Hay agua aquí en la mesa ¿Qué es esto? Tengo una torta Tengo una lámpara ¡Que encache! Las criaturas de la torta ¡Oh, Willy! ¡Ah, y es un cazador de sueños! ¿Dónde me he subido? ¿A mí la gente? Hola, Willy Ya me sentado ¿Una tele? ¡Ostras, es verdad! ¡Ah, y se pueden poner canarias! ¡Escucha! ¡Ilegalísimo! Vale, podemos clagar libros, eh Aquí Creo que este sí ¡A ver, espera! ¡A ver! ¡Es verdad! ¡¿Quién es el cazador?! No lo llevamos ¡Démoslo! ¡Démoslo! Esta casa nos gusta, eh Esta casa... Escucha, ¿y por qué no nos da cuenta? ¿No nos quedamos aquí? Y si nos llevamos todo de esta casa yo me llevaría todo Y camas, taburetes No, nada, aquí tenemos pano a la vida ¿Pero vamos a decorar? Eh... La realidad es así No decorar Vale ¿Me llevo también la mesa? Escucha, también soy todo... Sí, sí No lo tengo No lo tengo Estamos de maltrato Tengo un problema, Willy, de verdad con la comida No puedo comer más ¿Tienes queso? Toma Para acá Vale, de momento Lo ves es que está lleno y me la puedo comer acá Este queso, casualito Uh, curan muy poquito muslitos los quesos, eh ¿Lo están comiendo? Yo estoy comiendo Te pongo pan Te pongo una baguette, una pera una patata Voy cambiando Vale, vale, vale Comemos Vale, momento Uy, estamos sobreviviendo Uy, luz Sí, hay una luz abajo también para coger Sí, hay una luz abajo también para coger La he partido ¿No te lo has llevado? Eh, no, es que mira cuando... Ah, espera, espera, si parto el bloque No siento, es mítico Ya está Willy, soy un maestro Un maestro Vale, volvemos acá hasta 15 de noche Colocamos una lámpara Colocamos todo esto Y vemos como la noche es súper fácil Sí, y el micrófono Eh, escucha, te han llevado Y la tostadora Willy la tostadora Y le decimos ¡No! Que no me caben más cosas A mí tampoco Me lo refiero a su todo Tengo varios viajes Creo que la semilla Eh, soy tonto Porque estoy tirando semillas de algo Eh ¡Willy! 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 Y bueno chicos Hoy estamos en el especial 7777 Antes de empezar el video Quiero dar una gracias por... Que sencilla Eh, es por la broma al Vegetta Necesitamos Tenemos problemas, eh No me gustan mucho esta zona, eh, pero voy a poner la casa aquí para empezar, vamos a empezar con algo básico, vale, porque si no, algo para sobrevivir la primera noche, pero ya pensaremos en este momento, esto lo viene bien, para sobrevivir la primera noche, ¿me contesto algo? Vale, eh, colocamos, eh, ¿dónde coloco el K? Ya la repasó, aquí en la cama, espérate, tiene que haber una forma de... ¡EHUEREN QUE SE HA GENERADO AQUI HUGO! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se se atrapa el sueño, ¿qué es? ¡No se atrapa el sueño! Duerme, 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 toca porque tiene manos vegetales. Escucha que atrapa el sueño sigue para algo, eh, espera, lo dejo aquí, aquí es donde estaba, aquí es donde lo encontramos. Vale, ponemos esto aquí. ¡Madre mía, que casita, Willy! Pero que casita, vamos, y acá no estábamos, dañanos, 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 ¿no? ¿Y qué hace esto? No sé, y la lámpara ya. ¿Las casitas de la imes? No. Odiosidades sobre los jeriquitos. Y capturas. Odiosidades sobre los jeriquitos. Sí, ¿no? Sí, como que hay... No sé por qué se tiene siquiera que los youtubers de unidad, ¿ves? No, debe ser que a lo mejor... ¡Toma! ¿Sabes? ¡Uy, pero qué bonito de repente! Esto va a ser increíble. ¡Movemos una pantallita de flash! Por eso habría que bajar a la mina, eh, a picar. ¡No, pero qué casita! ¡Un momento! ¡Eh! Un espejo. Ahí. Mírate, 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 Willy. ¡Vale! 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 ¡Escucha! Pues de momento... ¡Apañado! ¡Tengo flechas explosivas! ¡Ah! Coloca una bombilla. ¡Bombilla! ¡A ver! ¡Wow! ¡Esa sería muy bien de bajar a la mina, eh! ¡No, Vegetta! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Me da partido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Esta chica! ¡Vale! ¡Cuidado por las noches! ¡Mira, mira! ¡Ya empezamos! ¡Vale! ¡Noche dos, eh! ¡Noche dos se nos está aliando! ¡Noche dos y nos vamos a quedar sin casa! ¡Vale! Voy a quitar esta bombilla y la bajamos a la mina. ¡Oh! ¡Me han dado un pico de hierro! ¡Me han dado un pico de hierro! ¡Jajaja! ¡El IQ de hoy no está muy bien! ¡Buenísima la correa de pico! ¡No, no, no! ¡Jolé! Me han cortado la cabeza Vegetta! ¡Sal de casa! ¡Le da que se estuiles con los recitos! ¡Pero baja, baja la mina! ¡Que no puedo Vegetta! ¡Que me la matan! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Estamos de esta! ¡Pero cuanto hay aquí! Y no se... Y no les empujas para todos cuando nos cortes... ¡Ya, ya, ya! ¡Van también! A lo mejor vas haciendo más fuerte Pero estamos en el día 2 como que más fuerte, más fuerte Escucha Willy, lo están partiendo todo Lo están partiendo todo Lo están partiendo todo Salgo Salgo porque creo que están intentando entrar Vale, Willy Vale, Vegetta, necesitamos un plan Aquí no podemos construir ¡Manda tripas! ¡Seguro que quiten algo! Escucha, exagerado Exagerado, exagerado Ahora si empieza a ser Apocalipsis Noche 2 Que súper cutre Increible Y no ha aparecido todavía, es decir, ni un 5% de los enemigos De todos los O sea, no zombies, sino que van a aparecer Miles de otros bichos Y la gente todavía no ha visto los mods que tenemos instalados Ni nada, bueno, nada Esto va a ser increíble Tenemos pistola, acuérdate que la muy mala Puedes usar la pistola, oye, pero la casita que nos ha quedado ¿Eh? ¿Cómo están, gente? Ya estamos aquí con un nuevo video para el canal Vamos a bajar Vamos a bajar Se me está acabando el tiempo Llegamos casi 30 minutos ya Pues Vegetta, por favor Ya, 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 vamos a buscar un poquito de... Semillas de ramalacha Esto nos puede servir, eh Vale, lo bueno es que Otra opción es decir, no sé hasta qué punto Ellos pueden picar o trepar ¿Sabes de quién? Igual la idea es empezar a hacer una casa en lo alto ¿Sabes, Will? ¿Una casa en lo alto? ¿De qué? ¡Una isla flotante! ¡Una isla flotante! Lo veo, ¿eh? ¡Una isla flotante! Escucha Ah, que hagamos Es que vienes a encontrar una isla flotante No, que hagamos Escucho el disco de la cueva Tuve ese espectacular El disco de la cueva ¿Has bajado con la antorcha, con luz? Eh... Soy como de la antorcha ¿Cómo he cambiado el tiempo, eh? Hace años he bajado por todas las flotantes Ahora he bajado con la antorcha ¿Dónde está con la antorcha? Eh, de hecho, escucha El disco de la antorcha no se pone Hombre, aquí me siento seguro Tengo un poquito de iron, eh No, 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 no Yo dejo ahí que se la pica, no va de Woody Sí ¿Puede ser que igual no hay iron Ni hay nada? Te llevas con la coche de esta cueva No, 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 no Ahí te la he colocado Eh, puede ser Puede ser ¿Te sobra una espada? A ver, tenemos diamantes ¿Espadas también? ¿Pero tú? ¿Qué tipo que llevas? Eso es un diamante ¿Te hago un pico de diamantes? Eh, Vegetta Si ¿Puedes venir a moverme la lámpara? Eh, no, no sé el tipo que mueve la lámpara Escúchame, estoy ahora mismo trabajando ¡Escúchame! ¡Vegeta, me muero! ¡Vegeta, hay zombies! Una tarta Abajo Se vería Eh, hay gas Eh, tengo un brazo roto Pero Willis, ¿y tienes un arma? ¡Arma! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que el sistema ha golpeado? Eh, eh, gas Hay gas Ah, ostras, es verdad Que a cierta altura, para que la gente lo sepa Eh, hay gas Y tenemos que ponernos máscaras de gas para poder bajar Eh... Escucha Increíble Necesitamos, sea como sea Antorchas Necesitamos, sea como sea Medinamos carbón Sal de aquí Vale Necesitamos carbón Antorchas Necesitamos carbón Necesitamos carbón Los de los poblados O los que salen a luchar Y luego se hacen chupoblado Vale Tengo pepitas que hay venimos ¿Cómo podemos hacernos? ¿Hay un mechero? Deberíamos bañar en el siguiente episodio Deberíamos bañar en el siguiente episodio Efectivamente Vale Willis, pues aquí lo vamos a dejar El primer capítulo A ver, hemos sobrevivido al principio Si que es verdad que ahora nos queda la siguiente noche Y que en breve llegará Así que grabaremos el siguiente episodio Y chicos Dejad vuestro me gusta De que os parece Si que es verdad que este primer capítulo Ha sido bastante sencillo Entre comillas Al menos la primera noche Pero ya, ya estáis viendo que la segunda Se está empezando a liar y bastante Y esto solo es el principio De una gran aventura Adiós, es doce de doce ¿Eso por qué? Es doce de doce Guiño guiño Un besazo Y chicos Nos vemos en el siguiente ¡Ey! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Bueno chicos Ha sido muy largo mejor Pero bueno Ehmm ¡Ey! ¡Adiós!